Bueno, hoy acá desde el municipio del Santuario, con la presencia de 23 de los 26 municipios que conforma CORA, fue elegida la nueva mesa directiva. Agradezco a los 22 votos que depositaron en mi persona para ser el nuevo presidente de esta corporación que agremia a los concejales del Oriente Antioqueño, San Roque, Santo Domingo y Puerto Nare, también que están incluidos. Gracias también a la nueva mesa directiva que me acompañará, a la concejala Nidia, a la concejala Nubia, a la concejala Lina, por supuesto al concejal Pablo y al concejal Diego Gómez, hoy acá anfitriones en el municipio del Santuario. Daremos todo y el mensaje de Río Negro es contundente, lazos de hermandad, de fraternidad, para entender que somos una única región, donde Río Negro en los últimos años ha estado un poco alejado, pero será esta nueva oportunidad que desde el Consejo Municipal de Río Negro seamos una sola región, agremiando y dándole la importancia que tienen los concejales para los municipios, para el territorio y para las administraciones municipales.